Para obtener más ingresos, rentó el departamento que su esposo le dejó al morir. En 2011, doña Margarita Rogel restauraba el departamento ubicado en la delegación Tláhuac, cuando Tomás Yarse Vargas le hizo una petición. Suplicándome que se lo rentara porque no tenía donde vivir, que le habían pedido donde él vivía, que era una persona solvente. Ella aceptó, firmaron un contrato y asegura que por algunos meses todo transcurrió con tranquilidad. Hasta que un día, Yarse Vargas se negó a pagar el alquiler y los servicios. A los seis meses ya no me quiso pagar y me dijo que le hiciera como quisiera. Se cuelga de la luz porque ya le quitaron la luz y él va y se cuelga. La mujer de la tercera edad comenta que intentó llegar a un acuerdo. Hace poco fui a suplicarle que me lo dejara, que por favor ya no me pagara nada. Y burlándose me dijo que no me iba a pagar nada y que los licenciados se los pasaba por los pantalones. Ante la negativa, contrató los servicios de abogados y dio parte a las autoridades, aunque explica que su caso no avanza. Es la fecha que los licenciados que he visto me dicen estoy trabajando, estoy trabajando. Solicita ayuda para recuperar el patrimonio que le dejó su marido y así también la paz que necesita. Estoy enferma del corazón, tengo marcapaso. No se me hace justo que si yo tengo ese departamento, ¿por qué se va a quedar este señor con él? Ahora su hermano que es el aval también se esconde y se esconde. Para Acusé, Jocelyn González. 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 Gracias por ver el video.